Ya sabéis que cuando se resopla es que algo ha pasado, algo ha pasado Madre de Dios lo que ha conseguido Javi Libeira, chavales, bombazo, exclusiva, inesperado, triste final, triste tra... Yo qué sé, poned el titular que queráis, yo no sé ni lo que voy a titular este vídeo, para que tenga clipbait y todo el mundo lo vea Bueno, si estás sentando propiedades, suscríbete, dale un buen like, comparte este vídeo, deja un buen comentario, activa la campanita Puedes hacerte miembro de 099 que vamos para los 500 miembros Ha echado bien tener un momento, con vuestro permiso Bueno, lo que ha conseguido Javi Libeira, la ha liado, tío, la ha liado, o sea Es que me emociono porque lo que está consiguiendo este muchacho, ay Dios mío Lo que está luchando para que el salseo entre los diccionarios, entre las academias, en las universidades Y cuando se diga salseo, no sé, no parezca malo Parezca igual que gamer, o que crítico, o que... yo qué sé, cualquier decir, no sé lo que está consiguiendo este muchacho, este sevillano Que se tiñe el pelo cada dos o tres meses porque le salen canillas ya Ay Dios mío, me emociono, me emociono, ¿no? Bueno, chicos, vamos directo a grano, ¿no? Primero fue esto, ¿vale? Que esto para los que consumimos salseo y subimos de vez en cuando vídeos de salseo y parodias Yo en mi caso subo parodias y salseo, ¿no? Para nosotros fue una hostia, un puñetazo a todo el mundo, incluida Wismichu, ¿no? Pero esto fue un hostión, esto fue un hostión en toda regla, ¿no? O sea, el canal más grande Hablo Hispana del mundo El número uno, el que tiene más carisma, el mejor de todos, de todos los tiempos AuronPlay hace tres entrevistas en su vida Y una de esas tres entrevistas es en el canal de salseo que más visitas tiene Tócate los cojones Una hostia a mano abierta a todo el mundo que critica un poco el salseo, ¿no? Todos estos fanboys o pelotillas de AuronPlay, ¿no? Que están ahí en el Among Us y todo esto Ay, a mí no me gusta el salseo Bueno, pues vuestro ídolo, vuestro jefe, vuestro creador, vuestro dios supremo Se subió en el canal de uno de los más grandes o el más grande, el rey del salseo, Javi Libeira, ¿vale? Pero es que ahora vamos allá más, lo que ha conseguido Javi Libeira Cuidado, ¿eh? O sea, si ya consiguió dar voz al salseo con AuronPlay Y que AuronPlay se sintiera a gusto y dijera Oye, pues yo estoy aquí a gusto y de vez en cuando también veo salseo y no pasa nada Mientras sea respetable, mientras no sea tóxico, etc. Pues yo me lo paso bien, porque a AuronPlay a veces se le ve el archivo de todo lo que ve Y solo ve canales de salseo, ¿no? Pero bueno, fijaos lo que ha conseguido el Javi Libeira, chaval Twitter ha reconocido una cuenta de salseo Poneos en pie, chicos Poneos en pie Twitter Twitter España Twitter España Acaba de reconocer una cuenta de salseo Me voy a echar un poco en enuco, chavales O sea, Twitter España Javi está haciendo Que el camino de los canales de salseo más pequeño Sea más ameno Más tranquilizador Hay esperanza Hay un final, hay una meta Que Javi Libeira, el número uno Va por delante nuestro y nos va quitando las piedras Es decir, chicos, venir conmigo Tranquilos Yo me peleo con Twitter Yo me peleo con todo YouTube Pero al final, mira, AuronPlay viene a mi canal Y os reconoce, hijos míos Y ahora Twitter España Aquí está dándome el verificado, chicos Le acaba de dar el verificado a Javi Libeira Twitter España Reconoce que Javi Libeira es un personaje influyente Y que se merece el verificado Y ahí lo tenéis ¡Bum! A la gente que decía que no lo iba a conseguir, ¿no? ¡Haters! Vamos a reportarle la cuenta Para hacerle desaparecer Twitter ¡Ten tu verificado, mi rey! Javi Libeira consigue el verificado, chicos Estamos entre un día histórico Un día increíble El verificado Verificando a una cuenta de salseo Al final, Twitter España ha tenido que reconocer No podemos parar esto Hay gente que opina, que critica, que le gusta el salseo ¿Vale? No se puede parar esto Verificado, chicos ¿Qué os parece, chicos? Bueno, ahora el resumen de todo esto, ¿no? Enhorabuena a Javi Libeira Por el tema de que le hayan verificado Le hayan verificado Aiga Bueno, da igual Yo es que yo digo Aiga porque me gusta Que le hayan verificado la cuenta de Twitter Porque llevaba tiempo detrás de ella Y ahora al ser verificada Pues es más difícil que ser atumbe No es casi imposible, ¿no? Enhorabuena Esto, los cuatro primeros minutos Era como un monólogo En plan de risa, ¿no? Pero risa con un trasfondo real, ¿no? Pero bueno Porque ya supongo que alguien verá el primer minuto Y dirá ¡Cómale, comes los huevos a Javi Libeira! Porque como es anormal el que ponga eso Pero bueno Que es un vídeo así, ¿no? Para anunciar el bombazo De que Javi le ha andado verificado Que llevaba meses y años buscándolo Yo creo que ya el de Twitter España Dice Se lo voy a dar por pesado Venga, te lo doy ya Pero cállate ya la boca, ¿no? Pero bueno Enhorabuena, Javi Enhorabuena Porque al final es un trabajo Que es su recompensa De decir Te lo mereces Porque eres influente en Twitter Y nada, chicos Voy a grabar más vídeos Que estoy a tope hoy Que ya me encuentro bien Mira Muchos brazos, ¿eh? Yo no lo tengo verificado Pero El primero que Que tose un poco Vamos A ver ¿Quién se puede hacer conmigo? Cuidado, ¿eh? A mí a mí Que me hagan game over Game over Chicos Suscribiros Dale un buen like Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Os quiero!